Preparemos una pechuga de pollo con salsa de fina hierba. Vamos a darle. Vas a tomar la pechuga y la vas a filetear. Igual si quieres la puedes cortar en cubos grandecitos que también te funcionan, ya tú decidirás. Cuando ya esté lista se viene la hora de los poderes. Con sal, pimienta, paprika, una gotica de salsa de soya, le pega su buena masajeada y no te olvides de hacer este proceso por ambos lados. A una sartén que esté bien caliente le vas a poner un buen chorro de aceite y llevan los filetes a que se doren muy bien por ambos lados. Como en esta sartén no cabían todos los filetes, los hice en dos partes. Lo ideal es que se cocinen de una vez y agarren esa costrica de sabor. Cuando ya estén bien bronceaditos los retiras y los reservas. Apagas el fuego de la sartén y te vas a picar una cebolla pequeña en cubitos. E igual vas a hacer con dos dientes de ajo. Prendes el fuego a medio y vas a derretir dos cubos de mantequilla junto con un chorrito de aceite de oliva. Luego le agregas la cebolla. Entra después el ajo. Deja que se dore un poco y ahora sí le vas a poner las hierbas aromáticas que tengas. Yo le puse tomillo, un toque de romero picadito, orégano seco y finalmente una pizca de albahaca. Le pegas su buena revolcada para que empiecen a soltar todo su aroma y le agregas una taza de crema de leche seguido de media taza de agua. Una pizca de sal, pimienta, devuelves el pollo, le pegas su buena bañada para que se vaya emprendiendo de todos esos sabores. Deja cocinar por un par de minutos y cuando la salsa ya tenga una buena consistencia en ese preciso momento estamos ready. Mira nomás qué belleza. Apagas el fuego y por último le dejas caer una lluvia de perejil picado. Sírvete una buena porción y ahora es turno para ti. Coméntame con qué acompañarías esta deliciosa pechuga en salsa de finas hierbas. En mi caso con un arrocito de zanahoria y una ensalada fresca. Qué delicia. A disfrutar. Etiqueta a esa persona con la que compartirías este pollito y ya tú sabes, no te olvides seguirme para más recetas.